Hijo de perra, ella mató a Reggie. No lo sabía, lo juro por Dios. No lo sabías. ¡Nos traicionaste! Ella dijo que no los reestimaría. Dijo que solo hablaría. ¿Y tú le creíste? Tiene una faceta sádica enorme, pero nunca escuché que matara a un conductor. Mi hermano aún estaría vivo si no fuese por ti. Tenía mi hija. Ojo por ojo, imbécil. ¡Papi! 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 ¡Papi, no! ¡Papi! ¡Suscríbete!